Buenas y bienvenidos al mundo digital today, soy Álvaro vuestro presentador y estamos de vuelta con Digimon Ramblarina en HD, estamos en la versión 0.20 de Project Digimon. Ahora, si os acordáis, en el último capítulo hicimos el camino de Digimon Frontier, tanto con Beetlemon como con Duskmon para conseguir a Floramon, cual evoluciona en Lordknightmon o Crusadermon. Podrían, iba a decir que podrían haberlo puesto en Palmon, pero no, me gusta que lo tengan puesto en Floramon, me gusta que sea, que haya metido un Digimon Rookie nuevo para esto. Eso, eso, si os suscribís y le dais like, sois gente ultra mega guay, o sea, el maquinómetro explota. El maquinómetro. Bueno, ahora vamos a pasarlo con Kazemon y Mercurimon para desbloquear a Dinasmon, evolución secundaria de Ryudamon en este juego. Si os fijáis, aquí seguimos teniendo un huequito que puede ser para Loguimon o para Lucemon y aquí abajo meten a Susanomon. Tanto tiempo, ya que un sí, total cual. Y bueno, dicho eso, Mercurimon o Kazemon, ¿con quién voy gente? Decidid por mí. Que no se me da bien decidir. Ah, bebiendo agüita. ¿Fairimon es mi favorito de los espíritus? Pues vamos con Kazemon, sin problema alguno. ¿Algún color secundario interesante? Bueno, este es el color... Claro, vas con Tinkermon y luego evolucionas en Petermon. Me encanta este color secundario. Las referencias. No. Bueno, no, sí, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Vale, para los que no sepáis lo que está pasando, cuando pierdes cinco veces, tu siguiente enfrentamiento es contra un Numemon. En rollo la siguiente vez que empiezas en un arcade. Eso es para acabar desblocando a Numemon. Simplemente que para desblocar a Numemon tienes que perder cinco veces. Te dan una contraseña y eso. ¿Y qué tal es Sutumon? Bueno. Porque no le he podido bien bien el color, pero eso. ¿Y esto es el Tornado de Piernas? Sí. Vale, pues ya tengo más o menos los controles de Kazemon. Vamos a pegarle a Numemon. JetSilfymon. Ahora soy Petermon. Vale, esto... Ah, eso es un Stun. Bastante interesante. Y la recuperación así. Pa, perfecto, perfecto. No es que el chat tarde la vida en salir, es que hay bastante retraso como tal. Sí, hay bastante delay por eso. Pero porque la conexión pues le va un poco como le quería ir al principio. Y si quisiese que fuese otra vez bien, tendría que cerrar stream y volver a abrirlo. Y no me apetece cerrar stream y volver a abrirlo. Porque la gente, algunas personas se salen, no se dan cuenta de que ha recargado el stream. Y eso. Ahí está, Platinum y Numemon para afuera. Lo he dicho. Tinkermon y Petermon, las referencias. Están bastante chulas. No, no es nuestro fracaso. No, llamar a Numemon un fracaso está feo. Hay que llamarle basura. Por si no os habéis dado cuenta, con el ataque este, el especial normal, te puedes mover mientras lo usas y prácticamente se te recarga enseguida y puedes planear. Está curioso cómo funciona Kazemon. Ahora Aldamon, cuidado con la Black. Vamos. No, los rayitos estos son un asco. Se limitan mucho. No me gusta mucho cómo se jugaba Sutumon. Así que no creo que vaya a cambiar a Sutumon en combate. O sea, caso, luego para enseñar todos los ataques de Sutumon, pero ya lo hice en el capítulo en el que se desbloqueaban todos, los de Frontier. O al menos cuando se desbloqueó Kazemon. Pero bueno. Numegothmon. Pues hablando de Numegoth, en este juego han creado al Numemon o Megamon. Se llama Numegamon. Y literalmente es eso. Tienes el Garurukanon y la Grey Swords. Ahora aquí sí, voy a cambiar a Sutumon para hacer un combate distinto. No Feirimon contra Feirimon. Pero es que Sutumon... No sé, no me terminaba de convencer antes. Ah, además eso, que los Espíritus Bestia no recargan energía. Tengo que cambiarme de modo al normal para recargar la energía. Pero también consigues mucha energía con la patada lateral de Kazemon. Esto me pasa por usar a Sutumon. Gente, Sutumor, Tier F... Menuda basura de Digimon. No, no sé usarlo simplemente. Tremenda... Tremenda dirección. Vale, técnicamente tengo hasta las 5 menos cuarto para jugar. Así que me debería de dar tiempo. No, no. Vale, lo bueno. No va a convertirse en Jet Shield Fimon. Lo malo, Sutumon pega fuerte. Así que como me mete algún Stunlock de alguna forma, estoy fuerísima. Vamos, le he pillado con el especial lateral. Sí, este escenario también va un poco... Creo que es por la lava del fondo. Quiero decir, si tuviese que decir es por la lava del fondo, no... Eso o porque alguien en mi casa está usando ahora mismo el Wi-Fi muchísimo. Dos opciones. A ver, en Streamlabs se ve bien. En Streamlabs se ve bien. Lo cual significa... Que a la hora de subirlo a YouTube, debería grabarse también bien. Si este escenario ahora sigue yendo mal, decídmelo. Y miro a ver si incluso cerrando el stream y volviendo a abrirlo, aunque solo sea un minuto. No os pediría eso, que no... Ah, el combate, no el escenario. Sí, sí, sí. Es que como habéis visto, Sutumon no es lo mío. Vale, 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 vale. Ya me estoy asustando de que las cosas vayan mal. Porque ya tenemos el problema con la serie de Digimon World Duskid aún dual. Que, claro, como ahí sí que dependemos de Discord, la pantalla de Dani se ve como se ve a veces. Pero ahí ya... Es que eso ya son nuestras conexiones a internet y no podemos hacer absolutamente nada. Ahí está. ¡Uno de vida! Bueno, pues lo mato así. Vale, vale, si va bien, va bien. No, yo lo digo porque... A ver, yo para no consumir en el móvil lo tengo puesto en la calidad más baja posible. Así que por eso... Porque si no, no puedo leer el chat. ¡No, Sadu, Serafimón! ¡No! Eso, en el móvil lo tengo en la calidad más baja posible. Por si acaso. Así que no sé eso. Y cuando he visto antes por parar la pantalla, pues no sabía si era eso del móvil o de la conexión. Porque no quiero que consuman nada de conexión. No, mierda, mierda, mierda. El mando se me ha desconectado. Que además también lo tengo un poco jodido. Bueno. Sadu, Serafimón. Por si os lo preguntáis, es el modo Ultimate de Mercurimon. Y el Ultra es... Sephirothmon. Pon, pon, pon. Pon, pon, pon. Kazemón no está nada mal. Tiene combos muy chulos. Es de pegar muy rápido y dejar enganchado al enemigo. Eso me gusta. Bueno, ahora activa a Sephirothmon. Y... Tremendo asco. A ver. Porque invoca a Pangjamón. Y... Eso es. Son pequeños extras que tienen en combate. Que me dejan un poco... Uf. Sinceramente, eh. Te pueden desconcentrar mucho. Lo bueno es que si lo terminas, terminas dentro de Sephirothmon. Lo habéis visto. Y lo otro es... No sé si son imaginaciones mías. Pero me pareció una vez que en la luz esa del centro del escenario... Me quedé enganchado como que paraliza. O hacía algún daño o algo por el estilo. Kazemón está súper fuerte aquí. O sea, el especial lateral de la patada voladora es... ¡Vamos! Vale, el problema va a ser ahora cuando se active el ultra. Porque lo he dicho, los rayos. Pero me muevo rápido dentro de lo que cabe. ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! No sé por qué, pero los Digimon de Frontier parece que están mucho más fuertes... Que el resto. O sea, ya no solo por el cambio de modo. A ver si que Lore... Que envasa Lore son más fuertes, obviamente. Pero ya no solo por el cambio de modo. Sino también por un poco sus ataques. Quiero decir, la patada voladora de Kazemón... Bueno, voladora. El patada tornado. Dios santo lo que hace. Sí, me lo he pasado con Kazemón. Y ahora me toca con Mercurimon. Por cierto, gente. De aquí... No sé cómo va Easy con Survive. Pero cuando termine esto, voy a hacer Raid al canal de Easy. Que está con Survive. Así que os voy avisando ya que si no queréis spoilers de Survive... Cuando inicie la Raid, tenéis un botón que es salir de Raid. Y os salís de la red sin problemas. Y no vais a... Y no vais al canal de Easy. Así que... Cuando inicie la Raid, os estoy avisando ya de que va a ser... De Digimon Survive. Y eso, si no queréis verlo, os largáis y sin problema. Espera un momento, espera un momento. No, 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 no. No era Mercurimon el quien tenía que coger. Yo era Akumamon. ¿Verdad? Dinasmon. Me tenía que coger Akumamon, ¿verdad? No, no estoy loco. Dinasmon. Sí, con Akumamon no tengo que coger a... A este señor. Digo yo, espera, pero yo Akumamon no he jugado con él. Ahí está la cosa. Que no he jugado con Akumamon. Este mod no... Bueno, es que no es un mod, chicos. Es un juego entero. O sea, simplemente... Yo lo llamo Ramblerina HD. Porque se han... Es obviamente Ramblerina, pero hecho de en PC y todo esto. Pero no es un mod, no es nada. O sea, es un juego completo. Aquí gráficos a lo más bajo. Pero... O sí que eran opciones los créditos. Sí, aquí créditos. Aquí tenéis, pues, todos los creadores. Cuatro. Draco 74. Oudemon. Explodion. Y Riperon. Y dan las gracias, pues, a los que han... Habrán hecho algo como ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos a Jojo Gabe. Nuestro querido Agumonger. Y a Dragonroz. Uno... Su juego lo he jugado un par de veces en el canal hace unos cuantos años. Pero lo sigo teniendo en el móvil y lo sigo jugando. Y lo he dicho. Vamos a terminar ya con el último camino de Digimon Frontier. Y dejamos el juego hasta dentro de un mes, que vuelve a ser la próxima actualización. Vale. Kumamon con Daipenmon. Daipenmon rosita queda muy chulo, eh. Pero lo vamos a jugar así. Sí. En realidad yo creo que a todos les gustaba Frontier. Frontier está muy chulo. A ver, Kumamon. Así es como disparo. Tengo un así. Este es el chill. Kachi, kachi, kochi. Y cambiando a... Kori Kakumon. Si me quedo atascado, pues vamos peor. Entonces lanzar hachas, que además se hace muy rápido. Pero parece que tiene un poco de cooldown. No hay recuperación aérea. Tienes el moverte con las... El ataque de las trenzas. Eso sí que no me gusta. Que no haya recuperación aérea con Kori Kakumon. Porque si te caes, quedas completamente expuesto. Y ahora vamos a probar a Daipenmon. Vale, super golpe paleta. Volar. Combo de paletas. Y super golpe paleta. Vale, Daipenmon sí que está tocho. Pero... No, no sé lo que ha dicho, sinceramente. Pero Daipenmon sí que está fuerte, ojo. Frontier, yo... Sí, también hace tiempo que no me veo Frontier. En general hace tiempo que no me veo las series originales de Digimon. Creo que lo último que hice fue reverme Sabers. Pero a lo mejor hace ya... Cuatro o cinco años de ello, eh. Me encanta que el... Que el Jab... Acabe siendo... En... Un Estalactita. Y el Das Attack es siempre de usar los patines. Super combo de paletas. Vamos a acabar con el ataque volador del pingüino. También conocido como usar el Geyser de Lava. Ojo, quería acabar con el ataque de... De agitar las paletas y volar. Me parece super cuqui. Pero bueno. Vamos a usar un poco a Kori Kakumon. Que le tengo... Sin hacer nada ahí. Y además en este escenario que no me puedo caer al vacío. La recuperación aérea pues no importa tanto. La Hitbox es un poco rara. Supongo que por el tamaño de Kori Kakumon. Pero bueno. ¡Uoh! Hostias. Vale. Volver al modo humano lleva un rato. Kumamon está decente. Lo consideraría yo, sí. Bien. Yo Adventure... No sé. Lo tengo ya un poco bastante cansado en general. Pero sí. En algún momento tocará Reverse Adventure de alguna forma. ¡Uf! Bueno. Es un buen momento para recordaros que si tenéis Amazon Prime. Podéis enlazar vuestra cuenta de Amazon Prime a Twitch. Y tenéis Twitch Prime completamente gratis. O sea. Amazon Prime te incluye Twitch Prime. Así que... Así que... Si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros al canal completamente gratis. Así es... No me salen las palabras. Es la forma principal que tenéis de apoyarnos monetariamente. Y digo así porque... Como si tenéis Twitch Prime o Amazon Prime os sale gratis. Pues... No os gastéis el dinero en nosotros. Y listo. También tenemos un Ko-Fi. Pero... Eso. Yo a Daipenmon le puse un 2 de nota en mi tier de los Digimon. Daipenmon no le tengo tanto cariño como mucha gente... Como muchas otras personas. Como Ejem Easy. Pero... A ver. La textura del torso la tengo un poco rota ahora mismo. Al defenderme. Pero bueno. O sea. Daipenmon creo que mi principal problema con él es lo simple que es. Pero supongo que eso también es su lado bueno. Que es un Digimon muy simple. Pero no sé. Se me hace raro. No me termina de convencer. Otra vez contra el Sadducer a Fimon. Nunca me he tocado contra el Daemon. O sea. Me he tocado contra el Duskmon. Veo Wolfmon. Y dos veces contra el Sadducer a Fimon. Ahí estamos. Cachi, cachi, cochi. Estos combates ya son un poco bastante más difíciles. Porque son contra Ultimates. Así que si os disculpáis. No miro tanto el chat. Sí. Es un poco eso. Está guachi. Pero no mola tanto como el resto de las formas de esto. Mierda, Polgmon. Pero eso. Sephirothmon va sacando... Va sacando bichos distintos para hacer ataques. No sé cuál es el repertorio. Pero imagino que son que... Volgmon, Panjamon y poco más. Yokata. You win. Sí. Vikemon parece más... Porque es que, claro. Es un Yeti. O sea. Es bastante más humanoide que bestia. Korikakumon. Y es la cosa. Tú ves después a Vaikmon. Debo decir una cosa. Me he confundido. Y cuando he hecho Vaikmon. Creía que estaba refiriéndote a Korikakumon. He intentado salvarlo. Pero no. Pero sí. A ver. Korikakumon. Como espíritu bestia. También parece bastante humano. Porque, claro. Lo comparas con Volgmon. O con... O con Burning Greymon. O con Beowulfmon. Y es bastante distinto. Sinceramente. Es mucho más humanoide. Es como Sutumon. Pero sí. Vaikmon. Pegaría como doble spirit bestia. Bueno. He muerto. A volver a intentarlo. Pero no pasa nada. Tengo tiempo más o menos de sobrar. Tengo todavía 20 minutos. Así que... Sí. Quiero... Continú. Ahí está. La metralleta de bolas de nieve. Para empezar. Uff. Eso sí. Animación un poco lenta. El especial normal. Para hacer el este de hielo. Por cierto. Si os fijáis. A la izquierda de mi personaje. Y a la derecha del suyo. Salen los especiales. Y cuando podemos usarlos. Y cuando no. Algunos aparecen en gris. Porque o solo se pueden usar en... Porque solo se pueden usar en tierra. Pero... Otros aparecen en gris. Porque los acabo de hacer. Por ejemplo. Había hecho el especial lateral. Y el especial lateral. Estaba en gris. Así que eso. Si en algún momento vais a jugar a este juego. Tened eso en mente. Que no podéis hacer... Todos los ataques. Todo cuando queráis. Dios santo. Yo solo quiero volver a jugar. Buah. Otra partida perdida. Es difícil. Es lo que digo sobre todo. Los rayos. Como te empiezan a pillar los rayos. Te puede pasar lo que me ha pasado antes. Y cuando estaba en el borde izquierdo. Y no he podido recuperar de ninguna forma. Es un combate difícil. Pero yo creo que antes era más difícil e injusto. Porque recuerdo pasarlo mucho peor con algunos Digimon. Vamos. Ah. El problema de la recuperación es que cuando te chocas la cabeza. Te quedas automáticamente sin poder seguir con ella. Estoy out. Pero bueno. A él se le acaba también enseguida el super. Y ahora es mantener la distancia durante 20 segundos. Puedo mantener la distancia durante 20 segundos. Una cosa también que he leído en las notas del parche. Es que el especial lateral de Dynasmon. Mete muchísimo. Porque es Wyvern's Breath. Que se supone que es el ataque definitivo y todo eso. Pero que mete mucho, mucho. Y eso. He visto que es una pequeña queja que tiene la gente. Ahora descubriremos como de real es esa queja. Ah no. Es el One Disintegrations. Dios santo. Pero sí. Puedo ver por qué el especial lateral la que gente se queja. Es mucho combo. Esta actualización ha salido el día 30. O sea que ha salido hace 5 días esta actualización. Cada mes intentan sacar una. Y eso. O sea. Por eso cada mes más o menos intento jugar una partida. Una partida al juego. Para ver las cosas nuevas que han incluido en la última actualización. En esta pues. A Dynasmon y Lord Nightmon. Pero como la del mes pasado la subieron tarde. No la jugué del todo. Así que no había enseñado todavía a Dipenmon y a Beetlemon. No, no, no. El modo Weaver no. Sí. El Weaver es Breath. En cuanto lo he visto saliendo. No hay señales de Gamamama Futuro. Porque están yendo más o menos. Por medio temporadas. Por así decirlo. O sea. La última actualización grande antes de Frontier. Fueron los Digimon X. Pero ahora que han terminado ya con Frontier. Pues será. Disculpa. No, no estoy pensando. Vale. Ahora que ya han terminado con el Digimon de Frontier. O dejarán de actualizar. Porque en el rooster de personajes no quedan muchos. O meterán algún Digimon nuevo. Del cual todavía no se sepa. A lo mejor. No sé en qué están trabajando ahora. Les lo he dicho. El mes que viene sabremos qué es lo último que han metido. Pero sí. Podrían meter a Gamamon. La cosa es que aquí al ser un juego creado por fans y con recursos limitados. Los modelos 3D la mayoría de veces están sacados de juegos oficiales. Y Gamamon al no haber salido todavía en ningún videojuego. Es difícil. Porque lo he dicho. Gamamon todavía no sale en ningún videojuego. Así que habría que hacer el modelo desde cero. Y hacer un modelo 3D desde cero. Para que sea compatible con un juego de peleas. Es chungo. Quiero decir. Mirad el de Daipenmon. Lo que le pasa al torso cuando me defiendo. Y eso. La mayoría de estos están sacados de los Cyber Sleuth. Hay algunos originales. Como eso. El Gokumon. O... Alguno otro. Pero unos cuantos están sacados de Cyber Sleuth. De Red Digitize. Imagino. De... De Next Order. Y de Rearise. Que son más o menos los más modernos. En ese sentido. Quiero pensar eso. Que Kumamon y... Eresador de Frontier. Los han sacado quizás de Masters Online. Porque es el juego de Digimon donde están. Pero... Pero eso. No podemos empezar a pedir imposibles con muchos de estos Digimon. Sí. Dynasmon me está dando problemas. Pero... Hay que pensar una cosa. Es un boss oculto. Para desbloquear al Digimon. No es un boss cualquiera. Eso. Los... Los enemigos de desbloqueo normalmente suelen ser bastante más fuertes. Que los Digimon normales. Como podéis comprobar con esto. Con Lord Nightmon no se ha notado tanto. Porque creo que lo he hecho bastante bien el combate. No. Mierda. No sé si voy a ganar esta vez. Pero yo lo voy a intentar. Joder. Que me he cubierto de ese ataque. F. Si para dentro de 10 minutos no he conseguido derrotar a Dynasmon. Tendré que irme y pues lo desbloquearé fuera de cámara. Sin ningún tipo de problema. Ya veré si con Kumamon o con otro Digimon. Pero por ahora... Kumamon... Es que solo tengo para defenderme el... El especial lateral. Y pues eso. El especial lateral no... No está muy fuerte que se diga. No es justo. Los dos tenemos super armor en este modo. No puedo... No puedo llevármelo por delante. Vuelvo hasta afuera. Lentamente. En algún momento lo conseguiré. Hay que pensar en estos como los juegos de la NES. Hemos avanzado muchísimo. Desde los juegos de la NES. En los que perdías 3 vidas y empezabas de 0. Originalmente además este juego era así. Este juego originalmente no tenía continuous. Tú morías y empezabas de 0. Y eso... Dolía un poco sinceramente para algunos arcades. Pero bueno. Metieron lo de los continuous. También metieron los bosses estos mucho más tochos que los enemigos normales. Y... Y sin problema. No puedo confiar en el poder de la amistad. Solo puedo confiar en que mi especial lateral acierte todos los golpes para cargar la barra de especial lo que pueda. Y meter... Un... Un Dipe and Mon entero. Y lo he dicho. Sí, el especial lateral con el Weaver activo. Mete bastante daño. Vamos. Lanzar el Weaver no hace tanto daño. Pero en el especial lateral sí. Mirad cuando miro hacia abajo lo que hace. Me encanta. Vale. Solo tengo que huir durante 8 segundos. 8 segundos. Y lo lograré. Ah, se ha caído. Perfecto. Gané. Ah... El poder del spam. Exacto. Bueno pues. He desbloqueado a Dynasmon y Lordknightmon hoy. Bastante bien, ¿no? Sí. O sea, ya tengo todos los Digimon que necesito. A excepción pues eso de Omegamon X. Merciful. No, Merciful sí que lo tengo. Y el Chaos Lord. Que el Chaos Lord todavía sigue siendo el nivel más difícil posible. Pero el de Revenge of the Amoromon lo han cambiado para que Patamon y Tentomon no puedan evolucionar en el primer combate. Así que es algo más sencillo. Y dentro de poco lo volveré a intentar. Así que eso. Si eso, si la próxima utilización es bastante más sencillita. Pues ahí tenéis la respuesta de lo que voy a hacer. Oh, claro. Es verdad. Me he pasado con todos los de Frontier. Así que he desbloqueado el nuevo nivel. Gente, ya que estamos aquí, Dippenmon. Vamos a ver quién gana, Dippengoath o Crimson. Y en la estación de Trailmon. Ya que estamos en un noeste de Frontiers. Vale, aquí tenemos el Crossheart en un Graffiti. We are Crossheart. Aquí tenemos un Lucemon horrendo con Dinazmon y Lord Knightmon. Un Kingetmon y un Guanteth de... Y un Guanteth de Reapermon, vale. Dippenmon, modo Ultra. Uy, los Locomons van pasando por ahí de vez en cuando. Ah, vale. No, arriba. Si no me equivoco, ahora pasa un gran Locomons. Creo. O sea, aquí está el Trailmon Angle. Joder, el Gran Locomons. Mirad todo el daño que le ha metido a Galandmon Crimson, eh. El maldito Gran Locomons, la mitad de la vida. Y ahí está el Trailmontopo. Ah, mira, y aquí está el Esther. Qué graciosos. Bueno, pues... Nueva... Nuevo nivel que he desbloqueado. Me gusta bastante el nivel. O sea, no me voy a quejar en absoluto. Y eso, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, recordad darle like, suscribiros. Y muchísimas gracias a los que me habéis acompañado hoy aquí en directo. Pues como sabéis, ahora los martes van a ser casi los únicos días que puedo hacer stream. Y eso, eso. O una hora de tres y media, cuatro y media o por la mañana. Ya haré alguno por la mañana para tantear un poco los espectadores que tenemos. Y dicho esto, muchas gracias a todos. Recuerda que tenéis en YouTube, en la descripción, estos enlaces. Y que podéis dejarnos cualquier comentario.